¡Venga, vamos a hacer un fumazo! ¡Venga, ahí por allá! ¡Vamos, Andrés! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Estamos en...? ¡En Buritaca! ¡Buritaca! ¡Estamos, vinimos en avión hasta Santa Marta! ¡Hasta Santa Marta! ¿Te gustó el avión? ¡Sí! ¡Miren el mar! ¡El mar! ¡Uy, qué bonito! ¡Gracias a Dios mío! ¡Esa es mi mamá! ¡Esa es su mamá! ¡Ay, tu Dios mío te llamó! ¡El de mi papá! ¡Te amo! ¡Ah, dál! ¡Vale, adiós! ¡Se acércate! ¡El derecha!